Desde Bogotá, la capital de la paz 2017, y en mi calidad de último laureado con el Premio Nobel de la Paz, propongo a ustedes y al mundo una carta que conmemore esta cumbre y se denomine la Carta de Colombia, una carta de 10 principios para la paz que nos inspiren y nos guíen. El documento fue leído en el Teatro Colón como preámbulo a la obra del Colegio del Cuerpo Negra Ángel, a la que asistieron los participantes de la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. Porque tienen la fuerza del amor que vence al miedo, tienen la fuerza de la paz que destierra la guerra. Son 10 principios sencillos pero poderosos, basados no en política ni diplomacia, sino en ética y espiritualidad, en ideales y valores que deben señalarnos la ruta del futuro. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.